No voy al banco pero hay chavos en el maletín Y no soy don pero me siento como el King of Kings Let's go Y no hay excusa En la Versace compramos todas las medusas Me dicen rico en Medellín con la plata de la usa Y en la calle a mi me cuidan por ser quien conmigo abusa Y no frontees Que ustedes todos saben mis niveles Lo de la joya